¿Qué es el plan de arbolado? También trabajando con lo que sería el ancho de veredas y buscar la planta adecuada para el ancho de veredas y que quede una ciudad que sea armoniosa. Nuestro intendente nos puso un objetivo de 10.000 plantas por año. Estamos en camino, estamos en proceso. La idea es que tengamos una ciudad sustentable y que logremos completar nuestro plan de reforestación al 2030. Nosotros somos conscientes en cuestiones de comunicación que es necesario trabajar un poco más. La comunidad le gusta mucho, está muy contenta. Es más, vienen constantemente a pedirnos plantas, las cuales todavía están muy pequeñas para salir. Pero bueno, la idea es que desde el municipio nosotros vayamos plantando en base a los... Vamos a ir trabajando en base a la disponibilidad de plantas, los espacios que queden vacíos dentro de la ciudad. Y después de que nosotros logremos completar todas las cuadras o los espacios que no tengan planta, vamos a empezar a cambiar las especies que no estén en condiciones. Pero sí, a la población le gusta mucho, como dice usted, es una cuestión cultural. Vamos a tener que trabajar muy fuerte. Es más, nosotros tenemos previsto ya empezar a trabajar con lo que serían las instituciones educativas para empezar desde los niños a cultivar lo que es, lo que significa un árbol, una ciudad con un arbolado, los cuidados que se le debe dar al árbol. Y también, bueno, nosotros estamos trabajando dentro de una mesa de ambiente en la cual participa la policía ambiental también. Y ellos están súper dispuestos a colaborar con todo lo que es la difusión y la comunicación en los que es escuelas, porque a veces también uno desde el municipio tal vez no tiene, no damos abasto. Entonces buscar también trabajar con otras instituciones que nos den un soporte en cuestiones de educación. Nosotros actualmente tenemos Jacarandá, Lapachos Rosado, Lapachillo, Ibirapitá, Carnaval. ¿Qué más tenemos? Fresno, Jabonero de la China. Creo que son, hay tres pom, son las especies con las que estamos trabajando hoy, que son las especies con las que tenemos una mayor demanda para las calles. Agradecerle al municipio, agradecerle a nuestro intendente y a ustedes como institución que siempre están predispuestos a colaborar con nosotros. Y bueno, y nos brindan toda la asistencia que nos brindan. Gracias. 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 Gracias.